Suscríbete y dale a la campanita. Yo sigo contestando absolutamente a todos, pero primero tengo que cumplir el análisis mañanero, que ya no me da la vida. Pero bueno, bien, bien. ¿Por qué titulo Hall vs Trading? No lo hago porque voy a hacer una comparativa de Hall vs Trading, porque yo no creo que haya Hall vs Trading. Pero bueno, eso será para otro episodio. Lo digo porque voy a hacer una pequeña comparativa, una diferencia entre los dos scripts que voy a publicar. El de Hall o Trading a medio y largo plazo ya está terminado, que es el que está a la venta en la web. Y aquí debajo tenéis el link. Tengo que poner link en la propia web porque la propia web no tiene link. Soy un cazurro. Pero es que yo, como no es el informático el que me lo tiene que hacer, imagino que ahora por la mañana me lo habrá dejado hecho. En definitiva, tenemos dos scripts. Uno es este, no, aquí no. Que por cierto, Bitcoin va muy bien. Uno es este, ¿vale? Es el que estáis comprando, es el de Hall o Trading a largo plazo. A mí personalmente, ¿vale? Personalmente es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque la gran parte de mi cartera está en Hall. Con lo cual, lo que busco es el mayor beneficio. Quiero decir, desde que me dice que yo compre, o cuando me salva de un cataplón, o cuando me salva de otro cataplón, o cuando me salva de otro cataplón, o cuando me salva de otro cataplón, a mí eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque en este punto yo vendo mi trading, o sea, mi hold, perdón, un 60%, ¿vale? Yo normalmente entre el 60 y el 70% no, 70 no, la verdad es que vendo el 60, un poco más del 50, siempre vendo más de la mitad del hold para comprarlo, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Más abajo, un 54% más abajo, ¿vale la pena? Personalmente, ¿vale? Personalmente yo creo que sí, ¿vale? Es igual, aquí me avisa antes del cataprón del bicho, ¿vale? Y me dice que lo compre aquí. Y después, pues, un 15%, bueno, pues eso a lo mejor aquí no, pero posiblemente aquí lo hubiéramos comprado, ¿vale? Seguramente una entrada por aquí hubiéramos hecho, ¿por qué? Porque en el momento que pasa esta zona, ¿vale? Esta antigua zona de soporte que se vuelve a convertir en resistencia, es decir, para que veáis un poquito cómo cogerlo con pinzas, ¿vale? Este punto, importantísimo, veis que lo pasa y se apoya en él. Pues eso es una entrada en largo, con lo cual, evidentemente, sería bastante más el beneficio que se le puede sacar a ese punto. Eso sin tener en cuenta que, bueno, pues se podría haber sido mucho más, pero eso ya es una cuestión de sortudos y de gente, pues, que está ahí de otra manera, ¿vale? Vamos a quitar líneas para no mancharnos. Si me interesan estas caídas grandes, si me interesan, bueno, pues algunas compras en mitad del cripto invierno, pues que, oye, no es que sea mucho, pero un 49% pues no está mal. Igual que una compra previa al inicio de aquella gran cataplum, que nos lo da en este punto, pues, bueno, a lo mejor yo un 140% no hubiera hecho, pero ya os digo yo que un 46% o algo así, sí. Bueno, pues un poco para que veáis los plazos que tiene, y que unas veces son más cortos, otras veces son más largos, pero, pero, dicho esto, si resulta que los cripto inviernos van a empezar a ser, ahí ya se ha asomado aquí un poquito más, ya van a empezar a ser un poquito más parecido a esto, ¿vale? Quizás sea muy, muy, mucho más interesante. También, una de las cosas que yo quería evitar en este script es el montón de señales falsas, en todas estas solamente hay una, evitar estas zonas más planas, estas zonas de acumulación, ¿vale?, en las que te dice compra aquí, vende aquí, compra aquí, también había que evitarlo, y lo hemos conseguido. En definitiva, creo que es muy claro, muy limpio y muy completo. Uy, que se me va, ay, no quiero que se vea eso. Entonces, bueno, ya luego ya cada uno lo quiera. Ahora, ¿cómo es el de trading? Vale, el de trading es otra cosa. Esto es Bitcoin, ah, vale, por cierto, este me habéis dicho si valía para cuatro horas y demás. No, si lo cambias a cuatro horas, no, este está concebido para diario. Ahora bien, si yo me vengo aquí al oro, por ejemplo, ¿vale? Veis que me dice que venda aquí, que compre aquí abajo, que venda aquí, que compre aquí, que venda aquí, que compre aquí, que venda aquí. Es decir, sí vale para otros valores, ¿vale? Que era la pregunta del millón. Nada más. ¿Cuanto más histórico tenga un valor? Es que una venta en este punto, no es que sea mucho, pero es que, claro, en oro y en futuros de oro, pues un 3,5 es una burrada. Eso ya depende un poquito del objetivo de cada uno, ¿vale? Fijaros, esta venta. Hasta aquí, que nos dice que compre y que, bueno, pues tenemos una buena subida. Si no hemos vendido aquí, aquí nos dice vende, que nos vamos para abajo. Otra vez, aquí nos vuelve a decir compra, que nos vamos para arriba. O sea, vale para cualquier valor, ¿vale? Pero en diario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo este mismo me lo traigo, a ver, Bitcoin, lo pongo en 4 horas? ¿Vale? Si yo lo pongo aquí en 4 horas, pues bueno, como veis, como veis, tampoco es que sea, aquí me dice que venda, no sé, aquí que compre, ¿vale? Esta compra es buena, hasta el punto de venta. Esta venta viene de esta compra, ¿vale? Cada compra tiene su cierre. Entonces, este es el cierre de esta compra. Ahora aquí viene una compra y nos dice cierra aquí. Ahora me dice compra aquí y realmente de este punto al que me dice vende, saco cero. A no ser que vea, pero estoy en zona de resistencia, no sería zona de entrada. Aquí me dice vende, pues sí, sería zona mejor de entrar en cortos. ¿Vale? Hasta que me dice compra, que es el cierre. ¿Vale? Aquí me vuelve a decir vende, hasta que me dice compra, que es el cierre. Bueno, más o menos, pero no está configurado, ¿vale? O sea, podéis utilizarlo, se puede utilizar, es totalmente utilizable, en conjunción con más cosas. Es decir, si este script de por sí puede resultar un 50% de decisión, cosa que pocos scripts pueden decir, en diario, en cuatro horas, pues vuelve a ser un 10% como cualquier otro, ¿vale? Bueno, quizás algo más. Pero que sí, que no está hecho para cuatro horas, está hecho para diario, ¿vale? Que es donde clavamos en un porcentaje altísimo y puede ayudarnos en un porcentaje muy, muy alto de toma de decisiones. Yo, desde luego, si me sale un vende, tengo claro que vendo. O sea, y si me sale un compra, posiblemente ya haya tomado la decisión antes y ya sea lo que me confirme la compra. Y si no he tomado la decisión o no la he tomado en un porcentaje muy alto, me te iría más chicha. Ya está. Tan sencillo como eso. Así creo que os lo he dicho todo en base a cómo yo lo veo, cómo yo lo pienso y, como veis, no falla. Que puede aburrir, por ejemplo, en este punto, desde que te hice vende hasta que se produce, que son 15 días después, 14 días después. Pues sí. Pero claro, cuando te lo hice es por algo tenerlo muy claro. Puede haber momentos que no sea justo en ese momento y sea posterior, pero mucho ojo con esto, ¿vale? En cuanto al otro skip, el otro skip de estos, esto es otra cosa, ¿vale? Esto es, pues eso, cuatro horas que te dice, cómprame, véndeme, que entra en largo, entra en corto, entra en largo, entra en corto, entra en corto, entra en largo, entra en corto, entra en largo, entra en corto, ¿vale? Y además, bueno, tiene, veis aquí, te dice, bueno, aquí entra en largo, dices, vale, estoy en una zona de una resistencia. Yo entraría, pues posiblemente no, hasta que no se confirmase la rotura de la, de la, esta. Pero, si yo me pongo, pues digo, es un 1,33 que le saco a este movimiento, en futuros sí me vale, ¿vale? Lo que no me vale es en diario, funciona hasta 30 minutos, funciona bastante bien, ¿vale? Si lo ponemos en, veis que tarda un poquito en calcular, ¿vale? Si digo, venga, entro en largo, aquí, aquí me dice un corto, es un corto chiquinino, pero es que es para, es para futuros, ¿vale? Si estoy en 30 minutos, aquí me dice otro largo, ¿veis? Pues es un largo de futuros del 1,71, es una auténtica valoridad, va muy bien. Aquí tenemos otro corto, aquí tenemos otro larguito, aquí tenemos otro cortito, o sea que funciona bastante bien. ¿Veis? Aquí este pedazo de corto que tenemos aquí, pues si es desde aquí, desde este punto, más o menos, o sea, ya se me ha movido. Al cierre de la vela es un 1,77, es una auténtica burrada. Pero bueno, en 1 hora también funciona bastante bien, tarda en calcular un poquito, como veis. ¿Veis? Mirad qué corto tenemos aquí en 1 hora. Aquí nos dice que nos salgamos y aquí nos dice que volvamos a entrar hasta recoger el beneficio. Aquí nos dice que volvamos a entrar hasta que recoger el beneficio. Pero bueno, podemos utilizar como salida bien la entrada en largos o bien la cruz que nos viene. Pero las cruces son un poquito confusas, ¿vale? Posiblemente las quite, estoy estudiándolo, estoy estudiándolo, o que la cruz nos aparezca justo cuando tengamos la salida. Estoy, por eso no lo he terminado, ¿vale? Es que hay una serie de cosas. Y luego intento, igual que en el otro, evitar la mayor parte de entradas en falso y salidas en falso. Que claro, veis, en las zonas horizontales es más complicado, pero bueno, esta entrada no es mala. Hasta la salida, esta entrada no es competitiva, esta otra tampoco. Cuando estamos en zonas horizontales, ¿vale? Es donde no hay que hacerles demasiado caso. Hasta que ya tenemos algo que nos diga que sí vamos a salir de esa zona horizontal. Digamos RSI, digamos una serie de cosas. ¿Veis? Aquí veis que tenemos este cruce en rojo, ¿vale? Y nuestro indicador está en rojo, aquí abajo. Pues entonces sí lo puedo coger. Y lo cojo y digo, bueno, pues lo cojo desde esta vela. Y me vengo o bien aquí a un 2% o bien más hasta la salida que me da en la cruz roja, ¿vale? Que me da un 2%. ¿Veis que esta entrada tiene esta salida? Es un 2%. Está muy bien. Por eso las tengo así. Yo sé que a lo mejor hay gente que se puede liar. Si esta entrada, ¿veis que da la salida aquí arriba? ¿Vale? No la da en la entrada en corto. Pues también tenemos una cuenta para largos y otra cuenta para cortos. ¿Vale? Igual. Esta entrada me da la salida ahí. Yo qué sé. Es complicado decir, lo dejo aquí o lo dejo allá, ¿vale? Pero, bueno, pues esta entrada en largos, pues vale, pues bastante bien. Estamos a recordar que estamos en una hora, un 6%. Pues el que hace futuros en una hora, pues no le viene nada mal. Y, bueno, pues en 4 horas funciona también bastante bien. ¿Veis? Tenemos 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo. Esta, pues bueno, no es que sea una maravilla. Esta tampoco es una maravilla, pero bueno, está suficiente. Esta sí está bien. Esta también está bien. Esta está bien. Pero la mayoría son buenas, ¿vale? Pero, claro, siempre hay alguna, evidentemente. Por eso digo que, bueno, pues este te puede ayudar a lo mejor en un... Bastante más que otros skips. Bastante más. Si un skip normalmente es un 10, esto puede ser un 20. Y el otro puede ser un 50. ¿Vale? Eso sí lo tengo bastante claro. Y, bueno, intentamos perfeccionarlos. Aún así, son suscripciones anuales por TradingView. Y podréis... Vais a acceder a cualquier revisión que se haga, cualquier mejora. La vais a tener automáticamente. No vais a tener ni siquiera que hacer nada. ¿Vale? Porque se va a actualizar automáticamente. Eso es lo que pretendo, que se actualice automáticamente. ¿Vale? Así que... Si no se actualizase, pues habría que hacer, a lo mejor, cargar el otro, la otra versión. Pero bueno, da igual que lo vais a tener gratis. Igual. Eso es a lo que me refiero. ¿Vale? Las actualizaciones vienen totalmente gratis. Vale. Dicho esto, vamos al mercado. Vamos a lo importante. Bitcoin. De momento está haciendo una vela muy... Bueno, una... Lleva estas dos velas de cuatro velas muy buenas. Esta es cojonuda. ¿Por qué? Porque ha hecho una paradinha para continuar. Pero la de diario es mejor todavía. Es decir, está abrazando la vela anterior. Si conseguimos que abrace hasta el cierre y haga una sombra completa. ¿Vale? Esta vela sería... Sería la vela. ¿Vale? Esta vela sería la vela. ¿Por qué? Porque necesitamos que se acerque a la media de 200 y salvarla. Necesitamos salvar ya. Y cuanto antes, ya lo dije ayer. La situación del semanal. Tenemos que empezar a pasar por encima de la media de 50. Tenemos que pasar los 48 ya. Entre hoy y mañana. O sea, no podemos esperar al viernes y depender de la volatilidad del fin de semana. O no volatilidad. Porque a lo mejor se queda el fin de semana tranquilo. No podemos echarlo a la suerte. Y tenemos que intentar atacar la EMA 20 cuanto antes. Es decir, intentar hacer una vela como esta. Una vela como esta es la que hace falta aquí. Para atacar la EMA 20 y salir de este embrollo que tenemos semanal. Porque si no, puede complicarse bastante la cosa. Como la semana al final acabe abajo, puede complicarse bastante la cosa. No tiene por qué ser un punto de rebote. Porque como empecemos en semana debajo de la línea verde, esto es un indicador más claro todavía del quipto invierno. Tenerlo muy muy claro. De hecho, normalmente la zona en la que estamos es donde suele empezar. Pero también es donde suele haber rebotes importantes. Bien. Entonces, bueno. Vamos a cuatro horas otra vez. La vela de cuatro horas es muy buena. Vamos a intentar que cierre. No me ataque la media de 50 todavía. Ya quiero atacarla. Está jodido. Porque si la ataca, se puede desinflar. Mejor que pare aquí y la siguiente vela sea la que la ataque. ¿Vale? Quedarse a mitad de camino y luego ya ir a por la de 100. Porque aquí tenemos una pelea muy dura. Pero bueno. La primera pelea es pasar de los 48. ¿Vale? Lo que es esta zona de máximos que tenemos por aquí. Hay que pasarla. Y eso cuanto... Si es hoy, mejor que mañana. Y mañana que sea un día de transición. O que siga la subida. O que se vuelva loco. Como se vuelve muchas veces. Y diga. Hoy voy a subir un 12%. Pero bueno. Noticia buena. Noticia muy buena. Que en cuatro horas que estamos consiguiendo. Por lo menos tenemos la verde esperanza. El verde esperanza. Está saliendo aquí. Igual que salió aquí. Está saliendo aquí. Y esperemos que ahora no nos haga esto el cabroncete. Y bueno. Pues que siga verde. Y vaya a por la línea roja. Una vez que pasa esta línea roja. Ya sabéis que empezamos a crecer de verdad. O en una hora. ¿Vale? Sí que lo está consiguiendo. Veis que ya estamos empezando a hacer cuerpo. Ya damos una, dos y tres. Ya estamos por encima de la media de 50. Estamos en zona de construcción. Con lo cual. Cosa muy buena. Cierre por encima de la media de 100. Y vela que confirma el cierre por encima de la media de 100. Esto es lo que hay que buscar. ¿Vale? Pero que esta hora no cierre por debajo. Porque si no estamos en una falsa salida. Y volvemos otra vez a empezar a la media de 50. Así que bueno. ¿Vale? Paciencia. Creo que no estamos mal. Vamos a ver qué tal la paradiña en la media de 200 en una hora. Que es la que nos dice. La de 50. Es la de 50. Es el equivalente a la de 50 en 4. Así que bueno. Paciencia. Respirar. Remar entre todos. Animarle. Venga ahí. Pero todavía no hemos pasado. Nos falta un poquito pasar la media de 50 ahí. Para empezar la zona de construcción. Que es lo que nos hace falta. Que nos va a coincidir con la media de 50. Que no nos envíe otra vez para abajo. ¿Vale? Aunque es la de 200. La que nos está. ¿Veis? Una. Dos toques. En la que nos ha mandado al carajo. Ethereum. Ethereum. ¿Qué pasa? Ethereum está para querer romper la cuña. Esto es una buena noticia. Porque sabemos que Ethereum muchas veces se adelanta a Bitcoin. Y esto es una cuña de diario. Esto no es una cuña de una hora. De cuatro horas. No, no. Es una cuña de diario. Si la rompe. Si no es hoy o mañana. Y la rompe y se viene a la zona de soporte. Que ahora es una buena. Vamos a cambiarlo porque es una resistencia. ¿Vale? Puede ser una cosa muy, muy, muy buena. ¿Vale? Muy buena. Bien. Voy a haceros un vídeo para que veáis cómo hacer las plantillas. ¿Vale? Porque creo que es importante tener la comodidad de llegar aquí y decirle a cualquier objeto lo que debe hacer. A ver si os hago un vídeo sobre plantillas. Para la comunidad. En el curso está. En el curso los chicos del curso lo saben. Y si no tienen ahí la comunidad para consultarlo. Pero bueno. Un pequeño vídeo para la comunidad para dar algo más de valor. Pues a ver si lo podemos hacer. Así que bueno. Ethereum en principio está bien. A ver si rompe la cuña. Y nos manda a Tudemon. Aunque fijaros que esto debería ir así. ¿No? Si aquí tengo mecha. Pues aquí también debería de tener mecha. Es lo suyo. Pero. Pero. Si yo me vengo aquí. Y digo. Cuerpo. 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 Ahí. Cuerpo. Pues bueno. Todavía le faltaría un pelín. ¿Vale? Ahí está. Una cosa y la otra. Bien. Dicho esto. Bitcoin ya lo hemos visto. Vamos aquí. El oro. Que está aquí haciendo de la suya. Es el títer gol. Perfectamente. Subiendo. Va poquito a poquito. Otro medio puntito. Esto es así. Ya sabéis que entramos en la zona de 7.70. Pues bueno. Pues ahí vamos. Ahí vamos. A ver. Yo sé que no es mucho. Pero claro. Tened en cuenta que. 7.70. Un 2.84%. ¿Vale? Sobre toda esa masa introducida ahí. Y la que vas introduciendo poco a poco. Cuando llegue la criptoprimavera. Hemos acumulado de otra forma. Pues un poquito de valor. Y es de lo que se trata. Hemos combatido ese IPC. Esos precios. Esos consumos. Que tanto nos machacan. Y hemos conseguido. Mantener nuestro capital. Con beneficios. Bien. ¿Qué pasa con las altcoins? Anda mira. Tenemos aquí el RAT. De ayer. Que ahí sigue. Ahí sigue. Subiendo. A ver si toca la resistencia. Sigue haciendo este. Este. Caminito ahí. De pico pala. Pico pala. Pico pala. Para romper. Vamos a ver. Ganadoras. Perdedoras. De una forma rápida. Que hay mucha gente con ganas de probar el script. Y yo les estoy aquí puteando con el vídeo. Pero es que la parte administrativa. Viene después. Bien. Pues aquí en la parte negativa. Tenemos a Velas. Velas. Que está aquí. Pues bueno. Negativa. Es un 4%. Si es que después del tiro que lleva. ¿Cómo no va a hacer una pequeña paradinha? Luego tenemos Kaba Atom. Pues igual. Exactamente igual. O sea. Es que. ¿Qué queremos? Que no pare. Pues para. Y justo ahí. Para ahí. Previo a los máximos. Aquí debería hacer banderita. Y atacarlos después con fuerza. ¿Vale? Es decir. Hacer una caída aquí. Tacata. Un o dos días inclusive. Para luego. Bum. Meterle. Y dar el remate final a esta zona. Que estaría bastante. Bastante bien. Los presearch. Un poquitito. Es normal. Demasiado bien están. Para la que está cayendo los mercados. Los library gates. Bueno. Ya sabemos lo que son. Pero son gratis. Igual. Presage. Library gates. Son gratis. 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 Que te mueres. Aave. Aave está por aquí. Arranca. Ha ya hecho su primera arrancada. Está haciendo una consolidación. A ver si consigue hacerla por encima de la media de 100 y no se nos vuelve a venir a 50. Yo creo que sí. Y. Bueno. A la de 200. Siempre positivo. Siempre positivo. Es que a mí me decís muchas veces. Joder. Que no. Tío. Es que nos estás diciendo. Que. A ver si baja ahí abajo y haces las compras. Pero te alegras porque suba. A ver. Yo es que soy meramente un toro. Yo. Lo que quiero es que Bitcoin suba. Tenga la posición que tenga. Vale. Siempre quiero que suba. Esto es así. Ahora. Que baja y me hace esas compras. Pues me mejoraría mi posición. Para que no vamos a engañar. Pero yo soy meramente positivo. Siempre. 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 Bien. Vamos a la parte positiva. Porque aquí hay pocas pérdidas. Hay nada. Hambrela. 11.37. Cadena. Muy bien. Rebotando en la media de 100. Clavadito exacto. Veis el canal que está haciendo. Entre las dos medias. Hasta que rompa la primera. Lo normal es que la de 50 la pase en un par de días. Mina. 10%. Fantástico. Ha pasado estos máximos anteriores. Vale. Estos dos que tenía aquí. Necesitaba pasarlos con la zona de resistencia. Y es lo que está haciendo. Vamos a ver cómo es el cierre del día. De momento es muy pronto para apostar. Pero tiene bastante buena pinta. Yo creo que un cierre por debajo justo de la media de 100 sería lo ideal. Para luego seguir atacando estos montecitos que tiene por aquí. Que bueno. De momento hasta lo que sería su objetivo. Tiene 28% para diña en esta zona. 45% en esta zona. Y ya el máximo histérico en el 63%. Está bastante bien. Link. Un 10%. Madre del amor hermoso. Hace que no veíamos un 10% en link. Pues desde esta vela yo creo. Pues sí. Aquí hizo un 11. O sea. Pues más o menos ya. Más de 10 días. Como 10 días. Sin hacer un 10% de link. Eso es mucho. Eso no puede ser. Bien. Vamos a tener cuidado con esta línea de tendencia. Aunque primero tiene que pasar la media de 200. Está atravesando. Ten en cuenta que. Desde la de 50. Que he dicho el pullback. Ha atravesado 200. Y ha atravesado 100. Vamos a ver si no necesita hacer pullback a la de 200. Y luego ya terminar de atravesar. Esta línea de tendencia. Le va a hacer de resistencia. Seguro. Bien. Ahora. Si la atraviesa con fuerza. Y se apoya en eña. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es la línea del canal principal. ¿Vale? Es la línea de su canal principal. Entonces claro. Si la atraviesa. Y se apoya en ella. Recupera el canal. Y puede irse a la zona de 35. Que es el objetivo. Así que bueno. Bien. Muy bien. FTM. Phantom. Está ahí. Todo el mundo con Phantom. Va a comerse el máximo anterior. Ya lo dije el otro día. Todavía le queda un pelín. A lo mejor lo hace. Inclusive hoy. Como tenga un poquito de ataque. Pero bueno. Es como está atacando esta zona. Es posible que hoy no. Todavía no llegue. Además él. Va trabajando de una forma. Bastante. Bastante buena. Yo no creo que. Ahora que lleva un 8. Se vaya a hacer un 16. Para ir a tocar esa zona. Y poder perderla. Yo creo. Lo están haciendo de forma muy inteligente. Fijaros aquí. En este. En este. Punto de pivote. Como llegó. Luego hizo un día. De recogidita. Se echó para atrás. Luego ya atacó. Pues aquí vas a hacer exactamente lo mismo. Yo creo. Que va a venir aquí. A donde ha llegado. Posiblemente mañana tenga un poquito de retroceso tonto. O mañana tenga que ser en otra vela. Que ataque los máximos históricos. Y luego ya pues retroceda un poco. Yo retrocedería. Y haría banderita. Para ir poquito. Una banderita ascendente. Para luego machacarlos. Que es lo que tiene toda la pinta. Tita. Tita. Pues mira. Objetivo de Tita. Lo tenemos claro. Vale. En la media de 100. Donde tiene este máximo. Con estos apoyos que hay aquí. Pues esa es la zona de objetivos que tiene Tita. En la zona de los 5.9 aproximadamente. Vale. Primero tiene que pasar la media de 50. Que es la primera pelea que tiene. Y ya ha sido rechazada. Pero ¿por qué? Porque se fue a 50 y 100 a la vez. Entonces eso no puede ser. Siempre. Luego se apoya en la zona justo. Clavadito de soporte. Pues ahora otra vez para arriba. FED también está aquí. Compound. 7%. ¿Ves? Como Compound sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y ahora le toca ir a por la media de 100. A atacarla. A ver qué tal es el cierre. A ver si el cierre lo consigue por encima de. Ya no solamente por la media de 50. Sino de este máximo anterior. Es más interesante casi que la media de 50. Mabre. 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 Parece que sigue manteniendo. Ahí se apoyó. Y mantiene a la perfección. La línea de tendencia. Pues con lo cual. Un toque. Dos toques. Y tres toques. El que no toque. Uno, dos y tres. Pues ya se ve. Picadora muy linea. Para arriba. Otro toque luego que venga posteriormente. Que posiblemente vendrá. Porque todavía tiene que hacer pico y pala. Hasta que la media de 50. Crezca un poco. Pues será un apoyo en la zona. Se la compra. Para volver a coger subida. Cualquier subida de esas. Pues más o menos. Es un 10%. O un 15%. O un 20%. Dependiendo de cómo sea el bote de grande. Pero está bastante bien. Sushi. Hombre. Sushi. 7, 28%. Fijaros. Que falsa salida de la zona de soporte. ¿Vale? Con lo cual otra vez vuelve a ser resistencia. Pues hay que volver a atacarla. Pero esta falsa salida. ¿Vale? Es muy buena. Porque esto nos quiere decir que va a tirar. ¿Qué ha hecho? Vamos a ver. Porque es interesante. Ver en qué punto está del retroceso. ¿Veis? Desde aquí a aquí. Apenas se ha apoyado en 50. Con lo cual. Perfecto. Lo que era 0,38. Nos hacía de resistencia. Pero la estábamos pasando. Con lo cual. El objetivo es irse. Vamos bastante más arriba. Y sea por este punto en 13. Si alguien me está yendo a 13. Pues yo me saldría un poquito antes. Ya sabéis. Depende del porcentaje que llevéis de beneficio. Depende de cuando hayáis entrado. ¿Vale? 0,7%. IPC 6%. Muy, muy bien. BET está subiendo también un 5%. Genial. Fantástico. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que ver? Las altcoins contra Bitcoin. Que también existen. Están aquí. Tienen cosas muy majas que ofrecer. A ELF. 6% abajo. ARK. DASK. Bueno. Son unas poquitas. Kaba. Atom. Que pierden. ¿Veis cómo está la diferencia entre cómo. Se comportan muchas veces contra el dólar. Contra Bitcoin. Vamos a ver la opa positivo. GX ese 10%. A ver. Lo de GX ese es tremendo. Porque la pedazo de bandera que está haciendo. Está muy buena. Miedo me da. En el momento que pasen los máximos. Estos que tiene aquí. ¿Vale? Es posible que haga una consolidación. Yo no creo que la haga tan larga como esta. ¿Vale? Aquí ha cerrado esa W. Ahora le toca hacer una consolidación. No creo que tan larga. Y atacar esta zona de bajos que hay aquí. Estos apoyos aquí. ¿Vale? En la zona de 0.001.3. Aproximadamente. Mina 8%. Muy bien. Link igual que contra el dólar. Pues muy bien contra Bitcoin. Esta zona. Vamos a ampliarla. Es una pequeña resistencia. Pero yo creo que la va a pasar sin problema. Y deberá ir a la zona de 76.26 aproximadamente. ¿Vale? Los library gates. Fijaros que estaban bajando contra el dólar. Pero están subiendo contra el Bitcoin. Anda. Entonces por eso muchas veces os digo. Yo he entrado en algo contra el dólar. Estoy. Me está bajando. Se me ha ido en contra. Pero. ¿Qué pasa? Si está ganando un 6.58 contra el Bitcoin. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo en la parte negativa. LBC. ¿Veis? Está perdiendo un 2.63 contra el dólar. 2.63%. Sin embargo contra el Bitcoin está ganando un 6.58. Pues joder. Si me ha ido para atrás la operación. Pues me salgo en Bitcoin. Y encima está en positivo. Y va a romper una serie de líneas que son interesantes. Pues venga para arriba. Y bingo. Y he acertado. Por eso es interesante tener las dos líneas. Tener la línea. Las listas. Las pares de BTC. Y la lista con pares contra el dólar. Yo lo que no os recomiendo es que tengáis la misma lista. BTC. USD. BTC. USD. BTC. USD. Porque os podéis volver majaras. ¿Vale? Os podéis volver locos. Y hasta que buscáis un valor y demás. Es un poco. Bastante lioso. Acro 5.5. Van Tita. Otro 5.15%. Esta nos interesa. Porque bueno. Ya sabéis que suelte parte en este punto. Pero me interesa la vuelta. Porque el resto quiero. Más o menos hasta la media de 200. Seguir con ello. ¿Qué más tenemos? Por aquí. Susi 4%. Compound también. Muy bien. La verdad es que ICP otro 4 y pico por ciento. Rascando, rascando, rascando. Poquito a poco. Chili también. Saliendo después del cruce de medias. ¿Vale? Empezando a subir. Ahora ¿qué cruce de medias nos viene? Pues el de 50. La media. La morada. ¿Vale? Con la naranja. Con la EMA 20. ¿Vale? En cuanto se produzca ese cruce de medias. Pues posiblemente ya empecemos a llegar a... El objetivo de ese cruce de medias va a ser la zona de 854 Satosis. O sea que bastante, bastante bien. Paul Kadot también está ahí. Haciendo su caminito. Poquito a poquito hacia arriba. Perfecto. Después del retroceso de ayer, hoy le toca impulso para intentar cerrar justito, justito ahí al borde de la media de 100 para mañana atacarla y con un poquitito más de fuerza. Así que bueno, vamos a terminar con... A ver, quería ver... Por cierto, vamos a ponerlo por símbolo. Quiero ver que no lo he visto. Bad. ¿Vale? Bad en el trade en el que estamos. Bien. Ya va caminito otra vez de ir a romper esta línea de tendencia que no pudo esta vez. Se viene, se apoyó. Tiene que romper y una vez que la rompa... Para arriba. ¿Por qué? Pues porque tenemos estos máximos que hizo aquí. ¿Vale? Uno, dos, salida en falso. Tres, cuatro. A la ruptura. Nos vamos al máximo que tenía aquí anterior. Y ese es nuestro objetivo en ese trading. Así que, señores, súbanse al tren que ya estamos. Bien. Estos son las de parte de una señal del canal VIP. Vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, pues está ahí intentando pelear, intentando pelear con la media de 50 en cuatro horas. Todavía quedaron una hora y media. Está peleándose aquí con la línea Nitro a ver si consigue hacer un cruce verde de este tipo. Pero de momento está ahí, bueno, está en su lucha. A ver si lo consigue. Lo importante es que ayer conseguimos despertar. Veis cómo el volumen fue subiendo poco a poco. Luego se desplomó. Después de esta vela, pues ya no hubo tanto interés. Y ahora poquito a poco empezamos a despertarlo. Fijaros cómo esta vela va a superar a las cuatro, o sea, a las tres anteriores. Eso es muy bueno. Todavía le queda una hora y media y ya estamos prácticamente superándolas. O igual prácticamente que esta. Así que posiblemente termine pues más o menos como esta o quizás un poquito más. Vamos a ver cómo acaba y cómo continúa. No solamente cómo acaba esta vela, sino cómo continúa la siguiente porque vienen las aberturas de los mercados americanos. Y bueno, perdón, americanos no. Disculpadme. Estadounidenses. Y bueno, pues de momento el SP500 que está aquí planito, planito. Después de haber hecho este otro, otra vez otro máximo histórico. Vamos a ponerlo en diario. ¿Vale? Máximo histórico aquí. ¡Bum! En los cierres veis que está haciendo una zona plana. Y aquí después de, bueno, pues después de muchas veces zonas planas, pues lo que hace es otra ruptura. Está cogiendo dinero, ni más ni menos. Pero puede ser que esté alcanzando un techo. Yo creo que debe de coger otra vez estos máximos. Debe intentar cerrar en esa zona. 4810 más o menos. Para poder hacer algo más. Si no, pues bueno, de todas formas, no sé en qué punto él va a encontrar su techo y va a empezar a hacer un dibujo diferente el SP500. No sé en qué punto las empresas y los empresarios que cobran en acciones van a dejar que eso pase. Lo veo bastante complicado. Y ya sabéis que el SP500 es un conjunto de 500 empresas en la cual la mayoría pierde dinero. Pero hay un grupo de 30 empresas que lo sostienen y que hacen que ese índice siga creciendo. Y que esas empresas, claro, per se, porque quién no apuesta por un Amazon, por un Apple, pues evidentemente están ganando dinero, están subiendo en bolsa. La gente sigue inflando esa burbuja y consiguen que el SP500 pues siga. Dices, claro, es que hay muchas empresas del SP500 que se hunden, se van a la mierda y tal. Ya, ya, pero es que la sacan del SP500 y meten otras. Que estén un poquito mejor. Y al final, pues pasa, en el IBEX también pasa. El IBEX 35 tiene 35 empresas, pero cuando alguna coge un poco dice, venga, que te saco y meto otra. Para que ese índice, pues sea, bueno, pues dicen un reflejo de la economía del país. Je, 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 en fin. Bueno, chicos, chicas, no me enrollo más con el SP500. Vamos a terminar eso, lo he dicho con Bitcoin, que me gusta más la gráfica de Bitcoin. A ver, que el día, que el día sea propicio, que tengamos una vela que abrace y no como la de ayer que vino, abrazó y al final se desinfló y muy mucho, muy mal. Fue una vela muy mala, de hecho es una vela fea de narices. Pero como es un martillo invertido al lado de un soporte, puede hacer que sea un cambio de tendencia. Veis que tenemos, fijaros, esta vela sí era mala. Esta es una vela Doji invertida, pero está muy cerca de una zona de soporte. Aquí tenemos un martillo invertido. Pedazo de martillo. En una zona de soporte. Soporte dinámico, que era la media de 200. ¿Y qué hizo? Boom, para arriba. Aquí, ¿qué hizo esta? Boom, para arriba. ¿Qué puede hacer este martillo? Pues es probable que pueda hacer boom, para arriba. Y además, no solamente es por eso, sino porque veis que el precio verde ya está muy a la derecha de nuestra línea de medias. ¿Qué pasa cuando el precio está muy a la derecha de nuestra línea de medias? Pues que empezamos a subir. Aquí pasa a la derecha. Martillo invertido. Precio verde a la derecha. Y empezamos a subir. Pues aquí está pasando eso. Estamos yendo a la derecha. Tendría que curvar y empezará a llevarnos hacia arriba. Así que, bueno, chicos, chicas, esta tarde nos vemos. Invertid con mucho, mucho, mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!